Para todas las cuadrillas que participan en este Banco de Reyes de la Paz La Paz ¡Adiós! A los cheros Le pido un fuerte abrazo De todos los músicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. También para Diana Patricia Aguilar Carmona Y también para la presencia de la diputada Xochitl Flores Jiménez Así es, un fuerte aplauso para todos ustedes Carnaval 2019, la reina de paz ¡Eso!